Hola a mis maravillosos amigos. ¿Cómo estáis todos y cada uno de vosotros? ¿Espero fantástico? Creo que todo está en buen orden. Aquí vamos de nuevo con este modelo de aspecto fresco. Su nombre es Beverly Peel. Es una modelo estadounidense de talla grande con curvas, embajadora de marca, activista de positividad corporal, creadora de contenido digital, estrella de Instagram, socia de YouTube, influencer de TikTok, celebridad de Internet, fasionista, figura pública, actriz y personalidad de las redes sociales. Nació el 18 de marzo de 1990 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Su signo zodiacal es Piscis. Tiene ascendencia estadounidense y origen racias blanco. Su hogar actual es la ciudad de Nueva York, Nueva York. Es embajadora de la marca Ralph Lauren. La agencia de modelos y talentos Pinkerton, Ford Models, The Management Group, Mega Model Agency, Front Management y Iconic Models son las seis agencias de modelos que la representan actualmente. Beverly creció en una familia muy humilde y educativa. Su madre era subdirectora en una escuela secundaria del centro de la ciudad, mientras que su padre era bibliotecario jurídico. Creció con sus dos hermanos mayores y asistió a la escuela de etiqueta cuando tenía 11 años. Beverly comenzó su carrera como modelo a finales de 2005 y poco después consiguió su primera portada de revista, Mademoiseye, a principios de 2006. Ella y su hija tenían un coche accidente en 2010 y sufrieron múltiples fracturas de huesos y lesiones internas. Sus campañas publicitarias incluyen Guest in Residence, Skade, Gianni Versace, Ralph by Ralph Lauren, Spiegel, Donna Karan, Covergel Cosmetics, DKNY, Express & Tyler, Gap, Banana Republic, Mathis, Lord & Tyler, Sax Fifth Avenue, Berdorf Godman, Berks, Cleral, Nordstrom, Neyman Marcus, Cosmética Biotherm, Cosmética Clarins, Calvin Klein, Guest, Revlon, Alma, Anna Melineri, Chanel, GB. Pedrini, Instante, Katarine Hamnet, Ken Show, Paco Ravane, Tommy Hilfiger, Versace, Atelier y más. Beverly ha aparecido en más de 250 revistas como The Cut, Models.com, Elle Francia, Vogue Reino Unido, EU, y Alemania, Panorama Italia, Amique Seventeen, Elle España y EU, Sioux, Cosmopolitan, Harper's Besar, Interview, Paper, Details. The Sunday Times, The New York Times Indicate, Condena's Cookie Magazine, Esquire, Sports Hill, Stratid, Traje de Baño, Mujer Madan, Figaro Alemania, La Style, Gracie, Moda, Chatelan, Flair, Glamour, Elite, Self Service, L. Oficiel Marruecos, Jute, Hombre, Foto, Marie Claire, Calendario Pirelli y otros. Ha realizado desfiles para Tommy Hilfiger, Victoria's Secret, Chanel, Chrysia, Chloé, Givenchy, Alberta Ferretti, Katarine Hamnet, Azedine Alaia, Karl Lagerfeld, Biblas, Chanel, Conmedes Garkons, Christian Dior, Conmedes Garkons, Gianfranco Ferré, Paco Ravane, Yogi Yamamoto, Fendi, Geni, Michael Kors Industria, NYC2000, Isaac Misrai, Todoldam, Prada, Missoni, Sonia Raikiel, Issey Miaka, Thierrin Jugler, Marine Serré, Lorena Sarabia, Chris Goyri, Ivan Avalos, Esteban Cortázar, Alfredo Martínez, Christian Dior, Valentino, Versace, Jean-Paul Gaultier, Armand Bassi, Yves Saint Laurent, Antonio Berardi, Bella Freude, Ellen Tracy, GFF, Givenchy, Lambin, Lolita Lempicka, Ocimar Bersolato, Veronique Leroy, Castelbajac, Dicekajk, Draiz van Noten, Givenchy, Laurence Steele. Justo Barcelona entre otros. Su belleza clásica la convirtió en la favorita de fotógrafos como, Albert Watson, Arthur Elgort, Hans Führer, Gilles Ben-Simon y Bruce Beber. Como actriz, es conocida por actuar en películas, The Hip Hop Witch, Girlfriends, El Vídeo Toho Funky estilo Thierrin Jugler de George Michael, Sister, Sister, Sweet Friggin Dasis y más. Su información detallada se describe a continuación. Tiene alrededor de 95.000 seguidores en Instagram. Su patrimonio es de 9 millones de dólares. Las formas de ingresos son el modelaje, la actuación, los comerciales y las promociones pagadas. Características del cuerpo. Tiene un color de cabello castaño oscuro y un hermoso color de ojos marrones. Su altura es de 5 pies y 11 pulgadas y pesa 70 kilogramos. La figura del cuerpo de Beverly es curvilínea y delgada. Las siguientes son las medidas de su cuerpo, tamaño de busto 35 pulgadas. Tamaño de cintura 23,5 pulgadas y tamaño de cadera 35 pulgadas. Su talla de zapatos es 10 US mientras que su vestido es 4 US. Estado civil, casado. Dale me gusta y comenta. Haz muy bien en compartir, suscribirte y activar la campana de notificaciones para ver más vídeos impresionantes. Gracias por su apoyo.